Bienvenido, bienvenida a tu canal, Bodhidharma, Cuerpo Cristal. Vamos a iniciar un nuevo directo en este día de martes. Vamos a estirar la espalda. Bueno, esta grabación seguramente también será para el miércoles. La haremos conjunta, ¿ok? Aunque diga martes, será también miércoles. Porque miércoles igual va a ser imposible hacerla en directo. Así que gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir aplicando todo lo que vamos hablando. Yo sé que muchas personas están mejorando y doy gracias por ello porque estás activo, activa. Así que estiramos la espalda sentados en la silla. Relajamos el cuerpo, la espalda bien erguida. Levamos la atención al tercer ojo y al expirar, levamos la atención a los pies. Tercer ojo. Pies. Tercer ojo. Pies. Ahora, vamos a tensar y dejar de tensar. Inspirar, tensar. Exhalar, dejar de tensar. Y ahora, perdón, disculpar. Y ahora seguimos. Seguimos. Llevando la energía por el canal, por la línea media del cuerpo. Tienes. 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 Hoy vamos a empezar con agua, porque igual me hace falta agua para seguir hablando. Vamos a coger el vasito con agua. Sonrisa al agua. Sacamos del agua todo lo que la debilita, toda la interferencia externa y toda la influencia electromagnética. Y fortalecemos el agua para mejorar nuestro sistema inmune, nuestro sistema linfático y todos los sistemas del cuerpo, nuestra salud en general. Y vamos a mejorar también nuestros alrededores físicos. Y ahora ponemos en el agua un propósito que tenemos y damos gracias por ello y bebemos. La garganta mejor. Vamos ahora a ponernos en pie, a mover un poco el cuerpo. Voy a tratar de que me podáis ver un poquitín mejor el cuerpo. Separamos y vamos a empezar a mover. Movemos. Ahora paramos, sentimos la energía en las manos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Soy fuerte. Soy rápido. Soy fuerte. Soy rápido. Soy fuerte. Soy rápido. Ahora movemos. Sacudimos un pie. Sacudimos el otro. Hacemos rotación con el pie. Hacia un lado y hacia el otro. Rotación con el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Y movemos las rodillas. Y en el sentido contrario. Y ahora hacia delante y hacia atrás. Y ahora separamos los pies. Y... Hacia delante y hacia atrás. Y hacia afuera. Hacia delante y hacia atrás. Ahora, hacemos amplio y ahora poco a poco vamos cerrando para girar solo en un círculo. Estiramos la espalda y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y ahora hacemos el arco. Relajamos hombros, la espalda vertical, los pies bien enraizados en la tierra. Y ahora llevamos las manos al dantien y la atención la ponemos aquí en el centro. Y ponemos la atención también en el corazón. Y ahora vamos a sacar una cartita que nos va a inspirar para este día de hoy. La carta que ha salido es darse cuenta. Estar en esa integración, en ese salir de la sombra. Dejar que la luz penetre en tu corazón. Darse cuenta. Y eso es el insight. Ir hacia adentro. Sentir más que pensar. Así que gracias por estar ahí. Gracias por este día. Esta es una meditación para alinearte y ponerte en acción fuerte y rápido para el día de hoy. Chao. Gracias.